La 40ª edición del Torneo de Petanca Ciudad San Pedro, el más antiguo de Andalucía, reunirá los días 3 y 4 de agosto en el Polideportivo Larquillo a medio centenar de equipos de las categorías masculina, femenina y juvenil, procedentes de todos los puntos de la comunidad autónoma. El Consejal de Actividades Deportivas de San Pedro, Javier Mérida, que ha presentado esta competición acompañado del asesor de Deporte de la Crencia de Alcardía, Sanpedreña, Juan José Almagro, y los directivos del Club de Petanca de San Pedro, Miguel Doblas e Ima Suspecé. Animado a los aficionados al deporte a disfrutar del torneo en el que se darán cita 150 jugadores. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Bueno, es la rueda de prensa de la 40ª edición del Torneo de Petanca Ciudad de San Pedro. Tengo el placer de compartir la mesa con Miguel, presidente del Club de Petanca de San Pedro, con Ima, vocal y jugadora, bueno, los dos jugadores y directivos del Club de Petanca de San Pedro, con Juan José Almagro, el flamante asesor, el nuevo asesor de la Delegación de Deporte de San Pedro, enhorabuena. Y, bueno, estamos para presentar la 40ª edición del Torneo de Petanca Ciudad de San Pedro, que se va a celebrar el día 3 y 4 de agosto de 2019 aquí en el Club de Petanca del Arquillo, aquí en San Pedro. Y la verdad que estamos encantados de mantener esta buena relación con el Club de Petanca, incluso estamos manteniendo conversaciones. Tenemos una cita próximamente con el delegado de la Federación, para ver si somos capaces de tener algún campeonato nacional, algún campeonato importante. Y poco más por mi parte. Voy a pasar la palabra a Juan José Almagro para que entre un poco más en detalle del torneo. Bueno, buenos días. En un principio, tal y como ha comentado Javi, va a tener lugar este torneo el 3 de agosto. Sabemos que es un torneo nocturno. San Pedro va a contar con más de 30 y 34 equipos que vienen de muchísimas partes de Andalucía. Recordemos que este torneo es un torneo nacional, siendo el más antiguo de toda Andalucía. Vamos a tener equipos de Sevilla, de Cádiz, de Ronda, de Almería, de Granada, de Jimena de la Frontera. Estamos hablando de más de 150 deportistas que vendrán a nuestro entorno acompañados con sus acompañantes, con sus parejas, con sus amigos, en el que San Pedro vamos a tener un poco de más de personas que nos visiten. De hecho, el que no conozca mucho el tema de la petanca, comentaros que aparte de la paciencia y la concentración, también es un deporte que se necesita unos tipos de arte que yo de verdad pediría que la gente pudiese venir y ver un poco lo que vamos a tener aquí el 3 de agosto, que como ya hemos dicho antes, no es turno. Empezaría a las 8 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Le voy a dar la palabra a Miguel, que es el presidente. Gracias. Buenos días y gracias por vuestra presencia. Como presidente del Club Petanca San Pedro, tengo el honor de dirigirme a ustedes y presentar nuestra 40 edición de Ciudad de San Pedro, uno de los torneos más antiguos de Andalucía. Y la verdad es que la participación de este torneo lo ponemos nacional, ya que hay muchas personas que están de vacaciones en la costa en esta fecha, e incluso algunas personas vienen de lugares de fuera de Andalucía para pasar unas vacaciones y jugar este torneo, ya que llevan muchos años jugándolo. El torneo, por lo que bien ha dicho nuestro amigo Almagro, este año tenemos el club totalmente completo. Tenemos completo, tenemos de 32 a 34 equipos compuestos por 4 jugadores, cada equipo, en masculino y tendremos unos 18 equipos en femenino y tendremos unos de 6 a 8 equipos en juvenil. Jugamos las tres categorías. La delegación, pues como decía antes Javi, la verdad que la petanca, estos últimos años que llevamos esta comporación de directiva luchando por este club, ya que era un club que verdaderamente no estaba muy promocionado en el pueblo. La directiva esta que estamos ahora, con ayuda del ayuntamiento, que la verdad que tenemos bastante, y sobre todo Javi, cuando el otro día estuvimos reunidos y le estuve hablando sobre los eventos que podíamos tener este año, incluso el año próximo, ya que con la otra comporación, estuvo el año pasado, tuvimos el honor de tener Ciudad de Málaga, que era la primera vez que salía ese torneo de la capital de Málaga, y se organizó aquí, con la presencia también del presidente de la Andaluza, don Francisco. Entonces estuvieron hablando con la delegación aquí, porque el presidente de la Andaluza el año pasado quiso conocer nuestro club, había oído mucho de nuestro club, pero nunca había estado en nuestras instalaciones, y la verdad es que Ciudad de Málaga fue un exitazo, porque estuvieron los jugadores alojados en el PIR, en el Puerto Banu, y entonces a ver las instalaciones, el presidente de la federación propuso que le gustaría organizar aquí algún campeonato nacional, a nivel nacional y a nivel andaluz. Entonces es la reunión que tenemos en estos días con la delegación, y a ver qué es lo que quedamos. Y nada más, y que sepan el pueblo que tienen unas instalaciones muy buenas, tenemos una de las mejores instalaciones de Andalucía, y con 24 pistas, tenemos unas instalaciones aquí en el pueblo, tenemos una sede, y lo único que queremos es promocionar este deporte, ya que no está muy promocionado, y que aparezcan, que sean sus vueltecitas el día 3 de agosto, y verán el nivel y los jugadores, porque tenemos el lugo de que se puede presentarse, hasta jugadores campeón del mundo, que fue un tal Javi Carreñez, que lo tenemos ahí en Sevilla, y posiblemente el año pasado estuvo, y este año me dijo que también iba a participar, tanto como la selección española, y como jugadores de todo el país. Bueno, los premios van a consistir, el torneo se compone en concurso y consolación de masculinos, y en concursos los premios en metálico, y en consolación son de productos andaluces, los premios que ponemos. El premio en metálico lo ponemos porque ya llega el deporte que... Para el desplazamiento, para los gastos, y en fin. Sí, está bien, está bien, estamos muy bien. Bueno, pues esperamos todos aquí el 3 y 4 de agosto, en 3 por la noche, ¿no? 3 por la noche a las 20 horas, empezaremos, vienen hasta equipos de Ceuta vienen también, la verdad que es un torneo muy querido en Andalucía. Muy bien. Gracias.